¿Qué pasa equipo? ¿Cómo están? Yo soy Fermín y bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Joder! Entiendo cómo pasa tan rápido el tiempo y ya en unos pocos días tenemos una nueva temporada. Como habrán visto en el título del día de hoy les voy a decir cuándo en teoría sale la nueva temporada de Call of Duty Mobile, la temporada 12. No solamente les voy a decir cuándo sale la nueva temporada, sino que se están rumoreando ya que faltan tan pocos días, se están rumoreando muchísimas cosas, algunas ciertas, algunas confirmadas ya por Call of Duty Mobile, y algunas todavía no confirmadas que son simples rumores que sabemos que normalmente esos rumores se hacen realidad. Pero sí, tenemos nuevas filtraciones, nuevas fechas para la temporada 12, se viene nueva temporada, al fin, vamos. ¿Qué trae la nueva temporada? ¿Qué será lo que trae la nueva temporada? Yo también me lo pregunto. Pero ya por lo menos podemos hacer una pequeña idea basada en cosas que ya Call of Duty Mobile está comentando en sus redes, sobre todo en Twitter. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Todo eso en este video, pero antes de comenzar, por favor no olvides suscribirte, dejar un like para apoyarme a seguir subiendo este tipo de contenido. Si te gusta este tipo de contenido, aparte de que ya llevamos subiendo en el canal durante varios meses, sobre cómo conseguir CP, cómo conseguir skin, cómo conseguir armas, cómo conseguir camuflajes y gameplays de vez en cuando, no olvides por favor suscribirte a este canal y darle un like a este video que yo lo vea. Si llegamos a 300 likes, vuelvo a subir algunas otras filtraciones que se irán dando mañana o pasado mañana, porque ya quedan muy pocos días, todo depende de ustedes, lo que ustedes elijan, eso va a ser lo que vamos a hacer. Aparte, por favor, tampoco olviden que estamos haciendo directos en el canal de Twitch, abajo en la descripción les dejo el link. Y ahora sí, a lo que vinimos. Ahora sí viene lo chido. Filtraciones confirmadas, que ya sabemos que Call of Duty nos las confirmó, capaz no lo saben, pero ya Call of Duty en sus redes sociales lo dijo. Filtraciones importantes ya confirmadas por Call of Duty Mobile oficialmente. Señores, tenemos nuevo mapa de Call of Duty Mobile, nuevo mapa, se viene nuevo mapa. Pero ¿qué es lo interesante de este nuevo mapa? Es que la imagen que nos publicó Call of Duty Mobile en sus redes sociales es una imagen con un atardecer que nos dice que ya el sol está muy bajo. ¿Qué es lo interesante de esta imagen y del nuevo mapa? ¿Será cierto o será que nos irán a traer en este nuevo mapa el modo nocturno? ¿Se imaginan tener el modo nocturno en Call of Duty Mobile en una partida de multijugador? Sería una total pasada, una locura, sería buenísimo. Por fin algo un poco diferente. Me encantaría eso, pero ya confirmado, sí, tenemos el nuevo mapa. El modo nocturno es un rumor de momento, todavía no lo sabemos, pero esperemos que sí, no lo sé. Por favor, Call of Duty. ¡JESUSCRITO! ¡Ayúdanos a que nos escuchen! ¡Usted es diabólico! Aparte de este rumor, también tenemos un rumor basado en unos cómics que sacaron en esta temporada 11, que nos dicen que uno de los personajes confirmados para la temporada 12, que irán a poner, capaz en un evento o capaz irán a formar parte de los 4 o 5 personajes que irán a venir en el pase de batalla, va a ser Capitán Price. Esto es un rumor, esto no está confirmado por Call of Duty Mobile todavía, pero no nos colocaron en los cómics. Todos aquí sabemos que Call of Duty, la empresa de Call of Duty y los grandes de Call of Duty, no hacen las cosas por hacerlas. Todo está totalmente premeditado. Cada cómic, cada hoja puesta en una mesa significa algo, todo tiene su sentido. Y si ya ellos no pusieron a Capitán Price, puede que signifique que uno de los personajes ya confirmados sea Capitán Price. ¿Les gustaría o no les gustaría que opinan de que se venga Capitán Price? Otra cosa que sí nos ha confirmado el Call of Duty Mobile es que una de las cosas que ellos tomaron en cuenta para los personajes de esta temporada es que van a ser totalmente contrastantes con los personajes de esta temporada. ¿Qué significa que los personajes van a ser contrastantes, Fermín? ¿Qué significa? Eso es lo que significa, gente, es que si en esta temporada los personajes fueron totalmente coloridos, simpáticos, alegres, que no daban absolutamente nada de miedo, todos vetidos de morado. ¿Qué me habrá que Dios decir? El contraste de eso serían personajes totalmente rudos, con colores serios, con colores oscuros, qué sé yo, con barba totalmente varoniles, o una mujer tóxica totalmente curpulenta que te va a llegar a tu casa y te va a matar. Enseguida abra los ojos. ¿Quién sabe si ese sea uno de los personajes que se venga? Una mujer tóxica. Ah, caray, eso sí me interesa. Aparte de eso, hay algún rumor por ahí rodando de que se viene un personaje de Infinite Warfare. De esto no quiero hablar mucho porque no tengo nada de información, no sé ni cuál es el personaje que va a venir, si es que llega a venir un personaje de Infinite Warfare, para quienes jugaron Infinite Warfare de Call of Duty Mobile. De Call of Duty Mobile. Del Call of Duty. Y no quiero comentar más al respecto por eso. No tengo mucha información, más que los rumores que se han por ahí subido como la espuma. Así que vamos a ver si de casualidad se convierte esto en realidad, o si en estos pocos días obtenemos más información al respecto. Un personaje de Infinite Warfare se viene, en teoría. Y muchos de ustedes también se estarán preguntando, Fermín, ok, las filtraciones, pim pam, filtraciones, cosas confirmadas, cosas no confirmadas, rumores, chismes, etc. Sí, está bien, la farándula del Call of Duty Mobile, pero ¿cuándo se viene la temporada 12? ¿Cuándo sale la temporada 12? La temporada 12, en teoría, sabemos que ya la temporada pasada, creo que no, la temporada pasada creo que no nos la atrasaron, pero la temporada antepasada sí se retrasó como dos veces. Pero en teoría, señores, para quien no lo sabe, en teoría la nueva temporada 12 sale el día martes 10 de este fucking mes. Sí, martes 10. Cada vez 10 este mes, ¿no? Cada vez 10 el martes. Martes... Martes 10. Sí, 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 claro que sí. Por favor, Call of Duty. Esperemos que no nos lo retrasen, y si nos lo retrasan sabemos que será por muy poco tiempo, unos dos días más. Pero en lo personal yo nunca he estado en contra de un retraso, aunque yo esté ansioso también esperando una nueva temporada, porque sabemos que si nos lo retrasan es para evitar que tengamos algún tipo de error cuando juguemos el Call of Duty Mobile y no hay nada más detestable, horrible y aburrido que tú quieras entrar en una partida, jugar con tus amigos y te encuentres con errores, con glitches, que no te dejan jugar, que no te dejan ser feliz y que no te permiten hacer lo que viniste a hacer al Call of Duty Mobile, a jugar en paz y a pasarla bien. Así que vamos a tratar de que no se retrase si lo retrasan, bueno, mala de ellos, está bien, pero Call of Duty, no nos retrases... La temporada, por favor. Estás bien pendejo, bien pendejo. Esas son una de las pocas noticias que ya hemos encontrado en las redes que Call of Duty nos ha dicho que se están rumoreando, algunas nos la confirmaron, otras no, pero eso es lo que se está viendo al día de hoy. Así está el panorama unos días antes de la temporada 12, del gran lanzamiento de la temporada 12 que todos estamos esperando. Qué rápido pasa el tiempo, no creí que ya fuese a hacer otro video hablando de una nueva temporada tan rápido cuando apenas acabamos de empezar a jugar la temporada 11, pero es lo que hay y buenísimo, tenemos nuevo contenido para nosotros todos los días en Call of Duty Mobile. No nos aburrimos, contamos con nuevos personajes, nuevas armas, nuevos skins. Buenísimo, gracias Call of Duty por hacernos nuestra vida mucho más feliz. Gracias, te lo agradecemos. Así que nada, gente, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, no olviden suscribirse y dejarse un like si quisieran apoyarme a seguir subiendo este tipo de contenido. Si llegamos a 300 likes, enseguida lleguemos, organizo el otro video, grabo el otro video y les traigo nueva información. Lo mismo hicimos con el video pasado, nos funcionó muchísimo y a todos me han dejado entender que quieren otro video sobre un nuevo modo de ganar CP gratuitamente. Que si no te has visto ese video y de casualidad necesitas esa información, puedes pasarte por el video, te lo dejo aquí. ¡Sácata! Pásate por ese video, espero que también te guste si quieres obtener algunos CP de forma gratuita. Gracias por todo tu apoyo, cuídense mucho, nos vemos en una siguiente oportunidad. Los quiero. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!